Un proceso que lleva ya 5 años largo de armadura en este espacio. Tenemos una fachada, que es una librería, pero en realidad aquí ocurren muchísimas cosas, es lo que nos gusta y es lo que nos mueve. Este espacio dentro de una ciudad como Santander sirva para que diferentes gentes se encuentren, conversen y de ahí salgan nuevas ideas y nuevos retos. Como el que hoy tenemos aquí, que ahora os presentaré, antes que se me olvida, para que esto ande, para que esto funcione, aparte de la ilusión y de las ganas de mucha gente que estamos en una asociación para llevar esto adelante, de muchos voluntarios. Por desgracia, nos ha dicho bien, es mi compañía, que no podemos pagar el voluntario. Entonces, pues es mejor estar aquí robando. Pues por ahí hay unas cajitas en las que podéis colaborar con el proyecto y también os podéis hacer aliadas en el proyecto. Un parven que está ahí atendiendo, os explica en cualquier momento las mil maneras que tenéis para colaborar con vosotras. Y ahora ya, después del break comercial, hoy este evento lo organiza Iza Bajo las Uñas, un colectivo que ha hecho un llamamiento a la Sociedad Cántabra para reflexionar que está pasando con la educación secundaria y pensar alternativas. Para contaros lo que es ese proyecto y contaros lo que hacemos aquí hoy, voy a dar paso ya a María Rivero. Bueno, muchas gracias por venir. Explicar quizás cuando vamos a hablar de la escuela es un poco complicado porque acabamos de echar a andar y al final simplemente somos madres, padres, docentes, estudiantes que empezamos a pensar cada uno individualmente o comentando entre nosotras que la secundaria, que qué pasa, que sí, que en primaria hay proyectos, que hay cosas que cambian, que hay mentalidades más abiertas, pero la secundaria se nos queda ahí como un poco en tierra de nadie, ¿no? Y bueno, pues comentando, como podéis estar comentando vosotras en vuestras casas, en vuestras trabajos, pues dijimos, bueno, y si nos juntamos a ver qué pasa, igual que se juntan para otras cosas, porque no nos juntamos personas para debatir la necesidad de un cambio también pedagógico en la secundaria, ¿no? Y la idea que os traemos hoy es, bueno, ellos van a contaros un poco quiénes son y cómo se mueven dentro del sistema de diferentes facetas y sobre todo es que entre todas y todos debatamos sobre esta idea, la necesidad de una alternativa pedagógica en Cantabria, en España, en el mundo, en secundaria también, en la universidad, en donde queráis, pero bueno, hoy vamos a acotarlo a la secundaria. Y bueno, y nada, y más, y deciros que el día 29 en el Colegio Vital Alsan, que está en puerto, habrá una asamblea abierta para todo el que quiera, de cualquier edad, de cualquier manera de pensar, pero que sí que tenga un poco de ganas de construir una alternativa, y necesitamos sobre todo proces para poderlas distribuir, así que os animo a todas y a todos a ver el día 29 si lo que sale hoy aquí va a funcionar. Así que sin más, bueno, que, ah, voy a leeros un trocito del texto que tenemos en la web, en los folletos que están por la mesa y allí tenéis donde ver un poco el texto entero, pero bueno, os leo simplemente el principio para que veáis un poco de dónde partimos. Siéntate, cállate, levántate, siéntate bien, no, claro que no puedes utilizar el libro, cállate, ¿no has sabido hacer la sintaxis de esta frase? Anda, siéntate, timbre, ruidos, gritos, nadie ha aprendido nada, nadie ha escuchado nada, todos, alumnas, profes, padres, todos parecen haber trabajado y en realidad, solo hay pita bajo las unidades. Pues, ahí les dejo. Gracias. 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 La sensación que tengo la tuve cuando era al instituto con 14 años, porque antes entraba con 14 años, no sé por qué, ahora hay que entrar con 12 años, y yo con 14 años era un niño, no sé vosotros, etc., cuando no estuéis al instituto, casi. Así que, así, que, antes el premio de 15 años era un niño, casi 25 años, y así, un niño, sí. La sensación esa que tuve de alumno se repitió luego, evidentemente no era una percepción como la que puedas tener ahora porque eres un niño, eres una niña y no, pero me churriaba mucho todo. Me parecía que, antes se lo contaba a Pablo, ¿no?, que a mi casa siempre cuento esta anécdota porque es que es muy distractiva. A mi casa llamaron, entré en primero debut y lo recuerdo perfectamente, era la profesora de Historia, y a mí la historia me gustaba. Y yo hacía muchas preguntas porque yo venía con los dinámicos de Enjode, donde había un profesor, Paco, un profesor excelente, que nos hacía aprender la historia de manera, nos hacía, perdón, no es exactamente hacer, no nos obligaba a nada, simplemente nos planteaba temas y nosotros, yo recuerdo que hacíamos maquetas. Era una maquetas de un hecho histórico, de una batalla, que normalmente suelen ser guerras, pero bueno, venías con esa dinámica y de repente entro en el instituto y sigo con esa dinámica. Entonces yo levantaba la mano para preguntar. Bueno, la anécdota acabó con ella. Llamaron a mi casa, llamaron a mi madre para decir que él me preguntaba mucho. Y así fue todo, ya sé que depende del instituto, depende de las profesores y cosas que me toquen, pero bueno. Luego, a continuación, más adelante, pasé al otro lado, pasé al lado de la docencia, y no, vi que no, o sea, el trabajo es muy bonito, es lo que decía Arturo. Me he puesto a trabajar con chavalas y con chavalas, pero la sensación que tuve ahí era de estar siendo cómplice de algo que, en lo que no crees, en lo que no, no solo que no creas, es que estás viendo que no funciona. porque puede ser subjetivo es una creencia esto es más que una creencia puedo afirmar que no funciona creo que no estoy muy equivocado a los hechos que me remito podemos hablar aquí de muchos casos bueno yo creo que es más que evidente que no funciona eso fue la experiencia como gente y ahora está la experiencia como padre que ahí yo creo que es la experiencia más gratificante porque bueno antes te decía que no me gusta hablar de educación porque la educación realmente es todo y aquí ahora realmente estamos haciendo educación con la señora y yo estamos haciendo educación en un cole donde van están haciendo educación tengo la sensación de que de que se pueden hacer cosas pequeñas cosas pero se pueden hacer a nivel grande no pero a nivel así un poquitín como se está haciendo en algunos colegios en algunas realidades bien cerca aquí lo tenéis por eso os invito reitero a que vayáis el día 29 y conozcáis a mucha gente que estamos en el canal se puede hacer se puede hacer en la escuela pública se puede hacer y bueno simplemente para no alargarlo más la sensación que tengo es de que las cosas no funcionan visto desde esos tres ámbitos creo que bueno tengo he tenido no sé si la suerte o no pero he tenido la suerte de verlo desde estos tres puntos de vista sobre todo me gustaría recargarlo desde el punto de vista de alumno y de alumna que somos todos porque no dejamos de aprender hasta el final o sea seguimos siendo alumnos y alumnas unos pueden ser profesores o profesoras unos pueden ser padres o padres o madres pero todos somos todos somos alumnos y alumnas y al final estamos aprendiendo constantemente hasta el final vale yo soy Mónica yo soy madre entonces voy a aportar mi experiencia o sea cómo he llegado que trabajo a las uñas desde mi empresa de la madre y bueno como alumna que fui también como me pienso recursos de su etapa de desconexión obligatoria y bueno recuerdo los castigos a las obligaciones de los profesores a los míos a los compañeros o sea fue un lugar de emoción y malestar continuo y no quería que mis hijos pasasen por esa experiencia entonces cuando fui madre pues me dediqué a investigar otro tipo de pedagogías incluso me formé en pedagogías activas estudié en agencias de varios proyectos alternativos y escuelas libres me he recorrido a varias escuelas también democráticas libres alternativas guardo de todo tipo y bueno en general estamos a entender más que nada porque por ser escuelas o la interacción porque es una escuela política en situación económica no me podía permitir ni una escuela privada sino la mayoría de escuelas libres alternativas democráticas etc. privadas y en el recorrido de haberme formado y pasar por varias escuelas e incluso bueno algunas me gustaba más otras menos o sea es importante dar tanto lo que pongo quizás el método y cómo lo aplica no la se aplica pues en el transar estamos yo también eliminaría las escuelas completamente pero ya que tiene que haber escuela como decía un compañero pues que sea lo más amable posible las criaturas si no han sido reprimidas de muy temprano tienen un impulso natural al aprendizaje o sea es la exploración y el aprendizaje es algo natural en un ser humano en la escuela no puede el aprendizaje o sea tienen que aprenderse lo que otro decide que tienen que aprender realmente el currículum oculto de educación es adaptarse a este sistema donde uno es mantenido sobre el hecho y acostumarse pronto a reprimir aquellos impulsos que te hacen ir hacia aquello donde tienes placer tanto en el propio organizaje como en el proceso que se ha todo dirigido también un placer que nos gusta investigamos en sus estudiantes me ha motivado mucho conocer a jóvenes que han pasado por este tipo de escuelas y ver como cuentan su experiencia como se han convertido en jóvenes que tienen confianza en la vida y en el mundo que no tienen miedo y como desarrollan sus capacidades y su potencial unos antes y otros después y como el juego es importante también mientras que nos cuida nosotros no se me ha llevado a la escuela es el recreo entonces creo que tenemos ya bastantes alternativas en primaria creo que todavía serían suficientes más porque es verdad que muchas incluso hay son insuficientes porque hay familias que se quedan fuera de estas alternativas hay bastantes en la privada bastantes entre comillas pero muy pocas en la pública porque cada vez hay más demanda a que el aprendizaje sea más amable no sea tanto como siéntate o no como el manifiesto que han creído también mi compañera y y bueno estoy terminando porque la idea es generar mi debate lo que más me satisface es conocer a los niños y jóvenes que han pasado por este tipo de escuelas y ver que es la confianza en la vida y esas ganas de seguir aprendiendo a diferencia de los niños de la escuela convencional que no es que salen de colegio no quieren saber nada de los libros de esta mano y altos de tener que aprender algo que ellos no deciden bueno hola yo me llamo Neila de la Campos y no iba a hablar como madre pero como habéis hablado como padres pues esto no lo iba a decir pero mira lo voy a hacer esto se lo dije a Arturo el año pasado cuando mi hijo empezó ir al colegio con tres años y yo antes de eso pensaba que el sistema educativo tenía un cierto grado de incompetencia es decir que no conseguía sus objetivos bueno se trata de que los chicos las chicas aprendan y no se está conseguiendo como puede ser que mandemos cohetes a la luna que trasplantemos corazones que pongamos átomos en fila y que no seamos capaces de hacer un sistema educativo que funcione pero donde están las cabezas pensantes del mundo y entonces empezó mi hijo al colegio y me di cuenta que estaba equivocada o sea que el sistema educativo si cumple perfectamente sus objetivos porque es que sus objetivos son lo que habéis dicho aprender a obedecer y aprender disciplina y aprender que uno está arriba y otro está abajo y tú escuchas y luego repites lo que te han dicho y ya está y eso sí eso lo cumple perfectamente entonces bueno pues esto no lo iba a decir todo de hecho aquí bueno pues en esta misa hemos puesto un poco somos gente de distintos puntos de vista yo doy clase en la universidad no doy clase en la secundaria aunque sí he tenido contacto con algunos de secundaria y otras cosas y bueno pues mi tema son las matemáticas pero ahora mismo me estoy dedicando a investigar en temas de educación no solamente para la secundaria sino en temas de educación que vale para todo vale para nivel incluso hasta no es para nivel universitario pero funciona para todo y a mí me gusta mucho el concepto de flujo no sé si lo habéis oído de fluir y esto se lo oí por primera vez a Eduardo Ponset en el programa redes seguro que muchos habéis visto hace años y fluir fluir es hacer aquello en lo que uno se siente totalmente implicado es un poco equivalente no sé si habéis leído a un autor que se llama Ken Robinson que ha escrito un libro que se llama El elemento cada uno tenemos nuestro elemento aunque no lo hayamos descubierto el elemento es aquella actividad en la que tú te sientes absorbido o sea Marie Curie se encerraba en el laboratorio y Pierre Curie se les olvidaba hasta comer porque estaban fluyendo en lo que hacían y Rafa Nadal fluye cuando juega el tenis y Picasso fluía cuando estaba pintando y nos falta ser premio Nobel cada uno de nosotros tiene su elemento y tiene aquello en lo que fluye y tenemos que descubrirlo y es aquello en lo que además pones todas tus capacidades al servicio de ello y además esto está mostrado que la creatividad es que viene por ahí o sea nadie es creativo en una cosa que no le gusta eso no funciona y además si pensáis en todas las personas que os he mencionado o las que sean que hayan hecho algo destacado o algo que haya pasado de la historia o algo que conozcáis no encontraréis ni uno solo que haya pasado de la historia haciendo una cosa que no le gustaba no haya que no le gusta sino que le fuese indiferente a que no la gente pasa de la historia haciendo cosas porque uno es entusiasta de lo que hace y no falta pasar de la historia tampoco es decir podemos digamos triunfar en la vida para mí es hacer aquello en lo que eres feliz en lo que eres feliz y en lo que desarrolles todas tus capacidades en lo que dices yo he nacido para esto yo voy a hacer esto y puede ser salto de altura o puede ser pintar al óleo o puede ser componer poemas o puede ser cualquier cosa puede ser uno su trabajo siempre que sea su trabajo pero uno está convencido de lo que hace tenemos una especie de herencia de la época de la ilustración nuestro sistema educativo es heredero de la ilustración donde todo se hace con la cabeza todo era racional y está claro que los sentimientos tienen un papel fundamental en el aprendizaje y en el mundo entonces los sentimientos son igual al mundo el entusiasmo por algo es lo que mueve el mundo hay que hacer que los chavales chavales de secundaria encuentren su elemento encuentren aquello en lo que fluye aquello que les gusta de esa manera yo cuando digo esto la gente me dice bueno pero es que no pueden hacer solo lo que les gusta y bueno pues que ahora están haciendo solo lo que no les gusta entonces bueno no sé si me estoy oído mucho os voy a contar un caso de una chica que conocí yo cuando tenía 11 años está terminando primarias esto y bueno pues esta chica venía de un contexto social desfavorecido de una etnia desfavorecida con familia muy numerosa y tal y ella pues estaba haciendo lo posible por terminar la primaria y luego le venía la secundaria y tal y en cuanto no la veía nadie ella sacaba una hoja de papel y se ponía a dibujar pero de una manera alucinante dibujaban modelos una chica un modelo y le ponía ropa que ella enseñaba y le decía esto va por aquí y un fleco por allí y la falda se pasé y la postura por allá y lo alucinaba pero además dibujaba de una manera que muchos adultos quisiéramos y le fluían las ideas y le venían las ideas y a Elizabeth cuando termines la secundaria tú tienes que hacer por lo de diseño de moda y tal y dice sí, sí, claro pero primero qué primero tiene que tragarse va a la secundaria haciendo cosas que le cortan un bledo y que nadie le deja dibujar en sus hojas porque en cuanto le ven le dicen que se ponga a hacer los deberes de inglés y de lengua de matemáticas entonces ella tiene que estar escondiéndose para hacer lo que le gusta si a esta chica le hubieran dejado hacer lo que le gusta un par de horas al día una hora al día aunque sea seguro que le interesaba mucho más ponerse a hacer otras cosas también mientras no le estén diciendo eso que a ti te gusta lo tienes que pisotear y lo tienes que reprimir y cuando tengas 16 años pues a lo mejor entonces ya veremos a ver si esto ya es algo que te gusta pero parece que estamos vacíos hasta los 16 años hasta los 18 en que viene de la universidad o la formación profesional y te llena de conocimientos para hacer algo en la vida los chavales son alguien ya desde que nacen y pues estamos intentando y son alguien ya no es quien van a ser quienes son y bueno se los que no hay mucho bueno pues nada más tenéis algún otro lado de preguntas yo creo que la educación cuando no es conforme o cada una te da reparticción a tu lugar en el que yo estaba pues él era muy entusiasta pero también muy la protección digamos entonces yo creo que lo que pasa es que no se ha hecho este debate a nivel institucional o sea lo sorprendente porque esta misma institución le ha ido a una vez al pueblo que está en la institución pero no se ha hecho este debate porque los alumnos pierden el interés por aprender o que todo se le gusta a tener que ver pero eso es que si hay alternativas si hay alternativas por ejemplo el aprendizaje cooperativo es una solución fantástica donde ves el aprendizaje cooperativo el grupo el grupo la serie que yo la serie que yo además eso funciona va a demostrar lo que es con embargo los alumnos digamos que cobran el protagonismo que trabajan en equipo la nota que se pone es común por lo tanto entre ellos obligan a mantentarse que es una de las cosas que he comentado también así que lo sorprendente es eso es decir que estando claro en qué falla la cosa o por lo menos lo que no se ha regado y habiendo solución no te ponen es lo fantástico no yo también me genera es que quiero decir una cosa en las fiestas de graduación de los chicos en una ocasión la única que soy inconsciente una alumna se adelantó e hizo una aloha agradeciendo la labor de un profesor ¿sabéis de quién? es Javier Raz que es el que acaba de hablar o sea que en habla no estaba ejerciendo pero es un gran proceso ya lo sé por eso tú no estabas presente en aquel acto y sin embargo ese es el pero de todas formas vosotros estáis partidos de una base que yo creo que es real que es que la educación cumple al 100% los objetivos que se buscan entonces qué institución se va a poner a analizar nada que estirase piedras sobre su propio tejado porque a ellos les interesa eso no les interesa cambiarlo vamos eso es lo que yo entiendo entonces lo que sí que he descubierto en este tiempo que ha pasado desde que empezamos a escuchar que había cosas diferentes y empezamos a venir a volar a las reuniones de las que nació Vital Alzar y empiezas a tener esperanza pero lo que en este tiempo he descubierto en que realmente las instituciones siguen a saco otra vez más regulando y controlando todo eso pero a la vez se abren pequeñas puertitas en muchos centros pequeños que poco a poco se van contagiando y van ocurriendo pequeños milagros ¿no? y joe yo creo que las instituciones en tu vida yo creo que el trabajo es hay pequeñas personas haciendo pequeñas cosas que cambian el mundo y de hecho yo creo que ya se está haciendo tenemos el gran ejemplo de Vital se han pasado de empezar a volar diez diez años están diez años están en el candelero de todos los sitios lo han estado siempre unas veces por mal mal entendido mal visto ahora porque han dado un salto y han conseguido transformar su realidad y hacerla desde otra perspectiva tan diferente eso es la magia de que las mujeres cambien y yo creo que ese debería ser nuestro objetivo de juntarnos para cada uno en nuestra pequeña partida o sea yo he hecho cohetes cuando ahora voy al instituto de mi hijo y ponen música en un instituto tradicional que vamos se hace todo como siempre pero de repente un día se le ocurre poner música y pues ya solo ese granito de arena para mí es la bomba me encantaría que esto fuese el inicio de algo así como empezó a volar de pequeñas personas que yo no me interpone nunca porque vivimos en Cantabra Quintal y bueno no me parecía mi plan eso de mudarme a salir a un colegio que me guste sus prácticas decidí quedarme donde estaba y poner ahí mi siembra y fue yo creo que eso es lo más importante porque para mí ha practicado muchísimo todo estos 15 años y ese es el mensaje es lo que ella ha comentado con la invitada ¿sabes? 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 convirtiéndose en que se concedió ese colegio con ese nombre tan chico ese personaje tan histórico y al final se ha quedado pues se enlazó todo muy bonito al final también viene a Santander a hablar y a reunir y ha sido un poco lógicamente la idea ¿no? si se puede hacer en primaria ¿por qué no se puede hacer en secundaria? ¿sabes? 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 Porque además en primaria se hacen varias cosas hay varios colegios como de Taransar funcionando o yo que sé los puentes de colímpicos hay varios colegios de primaria que ya funcionan de manera más amable ¿no? o sea sin exámenes sin deberes con cierta capacidad de decisión los niños son de sí mismos entonces no hay continuidad llegamos a secundaria y no hay absolutamente nada lo que buscamos desde el trabajo de los señores lo mismo que se hace con el Taransar proponer esa continuidad y si puede ser dentro de la pública yo creo que vosotros hay que partir de que los maestros de primaria es una vocación han estudiado para enseñar ellos sabían que iban a enseñar y los que estáis yo es que yo he trabajado en la política he trabajado en la fundada he trabajado en la ESO una vez que he sido director y otra vez que he sido nadie y entonces me acuerdo que una vez le dije a una y yo le dije es que el niño ese dice que con chica yo he estudiado pero no he estudiado para enseñar o sea entonces para mí el problema está en que no tenéis muy en cuenta al niño los licenciados os enseñáis sabéis mucho podéis enseñar mucho pero no tenéis en cuenta al niño que hay allí que en casa yo sé mis maestros que han mentido tapando en casa al colegio ese maestro ha mentido al padre ha dicho yo tu hijo viene y todos los días muy puntual porque el primer día que le digo que venía tarde le pegó una paliza que vino como y claro el padre que le dijo bueno no que va tu hijo todos los días viene y puntual con los días venía tarde entonces yo creo que el problema nace ahí porque vosotros todos estáis como de acuerdo que en primaria yo creo que viene ahí precisamente en que el maestro cuando estudia pues cada lección tiene un trozo final de la metodología como después tiene todas todas las materias después tiene paidología psicología infantil sociología cantidad de cosas que no tienen nada que ver con los maestros que siempre digo que los licenciados sabéis mucho los maestros sabemos mucho de una cosa sabéis los licenciados los maestros los maestros sabemos poco de todo pero poco pero sabéis tener en cuenta el mismo la educación es una porque claro es una vocación es como el cura y como el medio y hay muchos estudios para eso yo soy licenciada pero vamos porque lo he hecho en otro momento porque me ha interesado de todas maneras una salida tenéis pues interesados un poco más con los niños en la UNED se puede estudiar psicología y coger la fina donde ven el dinero desde la gana no tenéis que poner dinero de uno y de cero no podéis coger pues el punto de que se interese a los niños vamos el trabajo que vais a tener con los niños yo creo que está ahí tampoco yo creo que la la vocación es fundamental porque todos los maestros saben desde el principio que iban a ser enseñantes los licenciados no hubo grados o a lo mejor no o a lo mejor sí y hay gente pues tremendamente vocacional y enlazando con lo que decía antes del entusiasmo los grandes buenos profesores que todos hemos tenido seguro que alguno quienes son pues esos profesores que sentían entusiasmo por lo que he diseñado y que nos han hecho sentir entusiasmo a nosotros y esto es gente pues que tiene vocación hayan estudiado lo que hayan estudiado pero claro se trata de que no podemos depender de la vocación de un individuo si te toca un profesor con vocación pues estupendo y además el profesor con vocación también muchas veces está constreñido porque si tú tienes un aula con los poquitos de dos en dos y no puedes hacer lo que quieres pues te toca un timbre cada 50 minutos porque lo que decía yo antes cuando un niño o un chaval está haciendo lo que le gusta se puede tirar horas pero te suena un timbre a 50 minutos que te machaca que te dice ahora tienes que hacer otra cosa totalmente distinta no importa lo enrollado que estuvieras con lo que estabas haciendo pues por mucha vocación docente que uno tenga es que uno está constreñido en el tiempo y en el espacio pero claro hay que abrir ahí hola a mí me gustaría hablar como madre yo en mi caso tengo un niño pues que es muy nervioso y tiene muchas inquietudes pero claro en el colegio no encaja bien no encaja bien para nada y entonces me gustaría preguntar porque mi hijo está en sexto primario si puede ayudar en algo o si realmente esto tiene alguna expectativa de que se vaya a poner pronto sé que es lo que se pretende pero si se sabe algún porque mi hijo ya está en sexto primaria el año que viene tendría que pasar a la secundaria me interesa mucho claro y quería saber si hay alguna expectativa de que sea más bien a corto plazo o como me imagino más en medio comando pues y bueno que a volar fue rápido ¿verdad? un año de trabajo consiguieron que hiciese en el colegio y creo que también hay una que este año o sea que hay una base buena que es que este año el Vita Lanzar de repente nos hemos hecho famosos hemos hecho el salido de televisión de repente todas las instituciones han estado encantados como funciona el Vita Lanzar pues ahora les vamos a pedir una confianza para nuestros niños entonces creo que por ahí podemos buscar la manera de conseguirlo ¿y hay alguna posibilidad que se haga para el año que se viene o sería relacionado para el año que se viene que hay que decir que queremos que se va a intentar que se haga para el año 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 y que la continuidad o sea es como decir ya estamos en el momento preciso para que eso se pueda dar porque las instituciones públicas en este momento de cantar entre comillas están encantadas con la proyección pública y que se haga para el año y que la gente que está más asimilizada profesores padres madres profesoras hay que decir que es el momento de lanzarlo entonces lo que se necesita es que cuantas más padres madres abuelos abuelas quien sea apoyen el proyecto estemos ahí diciendo venga todos a uno vamos a hacer lo posible para que a nivel público pueda existir una animación ya más avanzada en la que sea Voy a dar un buen indicativo alternativo en el que se tengan en cuenta lo primero las prioridades de los niños y niñas y no las prioridades del sistema educativo. Un miedo que va por ahí, ¿no? Sí, sí. Voy a ponerme a moderar para luego que me vaya a poder hacer la vida. Sí, sí, sí. Pero con una profesora que era de la vieja escuela y era de los proyectos y los antiguos, no lo puse. Porque primero en el nivel de vida, luego a los profesores, después la vida que yo tenía era un poco el tema de cómo habláis. No tener exámenes, no tener notas, conociendo el tema de la funcionalidad, lo de poner a un secretario, cuando después hay búbricas de búsqueda. Porque después tienes que poner una nota, incluso esta profesora me lo preguntaba, pero decía, tengo que poner una nota porque lo es padre que no se conviene. Es que hay a toda la clave. Es que, pues, yo os estoy diciendo todo el rato que si los niños, que si hay que preguntar a los niños, los maestros que tienen que preguntar. O sea, realmente yo llevo, mi hija lleva ya cuatro años que ha salido de la primaria, el pequeño este año ha salido de primaria también. Y yo lo que he visto en primaria durante todos los años que he estado con mis hijos en primaria es que los primeros que no quieren que los niños tengan opinión son los padres. Y partiendo de esa realidad cruel, porque para mí era súper cruel, que yo proponía que, por favor, pero preguntarles a los niños. ¿Qué tenemos que estar aquí reuniendo cuatro madres que, joder, preguntarles a los chavales? Bueno, pues, claro, yo no era loca, porque ¿cómo le vas a preguntar a los niños? ¿Sabes si qué hijo va a decidir? Y digo, pues, claro, ¿por qué no va a poder decidir? Aunque tenga seis años, podrá, hombre, no podrá decidir de, yo qué sé, pero de sus cosas del colegio. O sea, de verdad, entonces, realmente, o sea, aquí el poco es las familias, porque son las familias las que no, somos las que no escuchamos como debemos y les damos el protagonismo que debemos a los niños. Somos las familias las que realmente estamos necesitadas de saber lo que está pasando en el colegio y que nos cuenten y que nos den una nota y que nos digan y que va todo. O sea, realmente, yo creo que el mogollón es que cada una de nuestras familias. O sea, no es normal encontrar familias que no les importe que a sus hijos no les califiquen, que no les importe que sus hijos repitan un año tras otro. Te quiero decir, porque yo estoy hablando de cosas de mi casa en concreto, ¿eh? Que mi hija va dos años por detrás, porque le parece un horror y no le gusta nada, entonces va a su bola y a su bola a esta niña le da gana. Yo nunca me he metido con ella, ni le he dicho nada, le doy a su bola, porque hija, con 14 años, con 16 años que tiene ahora, tiene una vida por delante. Que si Dios quiere, pues a vos, pues, ¿qué hagas? O sea, y claro, pero yo reconozco, sí, no es que dime. Porque yo les veo a todos de alrededor y yo soy un enemigo para sus hijos, porque fíjate que, a ejemplo, les está dando a mis hijos, porque tú no le obligas a tu hija a tragar los deberes y porque tú a tu hija no les castigas, porque suspende y porque tú no le... O sea, esto es desde mi propia experiencia, por eso digo que realmente el foco principal son las familias. Que no podemos tampoco justificar a los profesores que no escuchan, pero es que no escuchan porque es que yo sé, en el colegio de mi pueblo, el Quicero, hay maestros muy guays y escuchan, pero casi a escondidas de que se enteren los padres que escuchan. O sea, que lleva hasta ese punto de ridiculez, de que los hijos tengan opinión y los padres están de fatal. Creo que la compañera no había terminado, ¿no habías terminado igual o...? Ah, pues, claro, sí, sí, pero habías terminado recientemente así. No son letras y... Sí, perdona, perdona. No son letras que ha visto a mucho papagallida. Ah, sí, claro. El papagallida es, por ejemplo, el centro, el maestro, el que está pendiente todo el rato de que le salga el sistema diciendo... ¿Cómo el barro, cómo la hacemos? ¿Una educación secundaria? sin tanta evaluación la realidad es una cosa es evaluar y otra cosa es examinar es que yo creo que la palabra evaluación no es poner una nota no, es porque estoy hablando contigo que la palabra evaluar y examinar no es lo mismo examinar es poner una nota de algo que se ha acabado de evaluar es a pesar de esa nota tener en cuenta otras cosas y a lo mejor las pruebas con un 4 que tiene le ponéis un pico porque se lo merece o sea que es diferente hay muchas familias que quieren este tipo de educación y hay muchos colegios que funcionan así y hay maestros que también están todos pero las familias que queremos otro tipo de educación no la tenemos se supone que la ley con un centro de la universidad pues no ha sido nosotros no tenemos un colegio que estemos a gusto muchos maestros nos dan a gusto en el profesional de trabajo tienen personas que estemos a gusto en un sentido de educación entonces esas familias que quieren seguir así tienen forma estos que pueden seguir así también pero que nos den algo que también pedimos a los demás digo yo sí, 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 sí Alejo no, bueno parece que se confirma un poco que las cosas no funcionan porque lo que estamos haciendo aquí en el mundo bueno le contesto lo del tema de las notas y luego lo de la responsabilidad un poquito más la responsabilidad yo creo que es de todo no solamente las familias no solamente las familias no solamente las familias no solamente las familias todos vivimos en la sociedad todos está ahí brincado entonces focalizar ahí el tema de las familias y por supuesto que hay familias que pasan absolutamente de la educación como que lo ven de otra forma igual no pasan yo creo que hay que responsabilizar todos y todas nos debemos responsabilizar sobre el tema de la educación lo de las notas contestando que es un inmediatamente yo creo que como por ahí no sirva que de mi opinión como todo en la vida yo lo relativizo mucho porque si lo de las notas ¿qué quieres que te diga? yo estudié matemáticas en Com cuando no había esas órdenes de 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 no me acuerdo de acá estoy hablando de 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 el tiempo que estuve con los chavales y con las chavalas yo me fijaba en otras cosas y y no son en otras cosas ya evaluables quiero llamarlo evaluables yo me fijaba en otras cosas yo veía que esa persona lo había aprendido lo había aprendido y lo había aprendido que la educación no tiene que uniformizar todos tienen que aprender lo mismo en su tiempo y hay una edad en que es evidente la potencia de cada niño es evidente y no lo pueden desarrollar porque tienen que aprender todo lo mismo al mismo tiempo y es una pérdida de tiempo porque llega un momento en que todos hemos pasado por eso y muchas cosas las hemos aprendido no nos han servido para nada las hemos olvidado y el potencial luego resulta que ya no sabíamos cuál era llegamos a la edad y cuál es lo que me gusta yo lo que voy a estudiar y yo no sé lo que me gusta porque me lo he perdido por el camino entonces los niños tienen un potencial claro y yo creo que hay que permitir desarrollarlo y ayudarnos a ello a ver yo quiero dejar una cosa para pensarla quiero dejar una cosa para pensar y es que el otro día hablándolo con una tía mía que tiene cerca de 90 años me dijo que a ella se le acabó se le acabó lo bueno cuando terminó la edad porque la mandaron al colegio entonces me empezó a contar y claro ella estudió con el bachillerato era que a los 11 años terminaban y ya luego yo por lo menos he estudiado con el BUP el COU a los 14 años luego están los de la ESO que no nos ha cambiado nada porque siguen las mismas asignaturas o sea que de pre-tecnología ahora es pero siguen siendo asignaturas que duran 9 meses y que y que van en una sola dirección y que se van añadiendo cosas nuevas que se descubren que se o sea el currículo se va apretando cada vez más pero seguimos igual desde lo que cuenta mi tía entonces yo la pregunta es es que el problema está de base o sea el problema está de de que un niño cuando tiene 12 matemáticas lenguas pero es que luego cuando somos mayores al que es matemático no se le entiende que sea actor pero es que hay que este biólogo no se le entiende que pinte de verdad y yo creo que mucho problema viene de ahí bueno a mí me está dando la sensación de que estamos un poco catastrofistas yo tengo muchos más años que muchos de vosotros y menos que otros y tuve la experiencia de educación alternativa y aquí no sabéis quién me la propuso las monjas que yo soy antimonjas me he llevado mis acciones de la música sola pública pero los monjas hace muchísimos años hace muchísimos años hace un año 58 os habría imaginado tenían un sistema alternativo que era que en la clase había cosas y libros comunes y cada uno trabajaba y iba rellenando lo que iba haciendo era un sistema alternativo de hace 45 años entonces el catastrofismo ¿me ha servido esto? pues sí para ser una profesora que he empezado muy tarde y con mucho desastre creo que en las escuelas tradicionales en la secundaria tradicional hay un hombre que trabaja con una ilusión que no hace falta ser exclusivista es que en la escuela hay mucha gente que está haciendo cosas súper novedosas es cierto que tenemos tratadura de las asignaturas eso es verdad y yo estoy en contra de ello también y me encanta que haya otro tipo y me gustaría mucho que esto cambiase no en un colegio no en un instituto sino que cambiase pero hay gente al margen y dentro de las ataduras que tenemos que nos rodea gente que lleva dinero por ejemplo ahora habréis oído hablar de la inversión de clases hay una cosa muy pequeña pero de repente que los estudiantes lo que tú hagas en clase sea otra cosa cambia mucho entonces bueno ahí hay un montón de gente que está empezando a trabajar gente de Cantabria que ha sido felicitada por ese proyecto a nivel mundial uno de los 100 mejores del mundo en ese proyecto es un profesor de Cantabria de secundaria que no es así pero es maravilloso y yo trabajo con él y a mí me ha presentado mucho un proyecto y ahora es cierto que vuestro proyecto a lo mejor exige otro tipo o de secundaria pero tenemos que intentar que la secundaria sea mejor para todo y que no nos pongamos todo lo que podamos y aprendamos y que no nos reclamamos esa es mi idea innovadoras que llamamos a veces innovación docente es que miran los métodos de Aigualdo y Montessori y tantos es que tienen 100 años estamos innovando cosas que tienen 100 años pero es que en Europa se empezaron a interactar ya en los años 1920 y 30 pero es que venían las guerras que se lo llevan todo por delante en España una y en Europa otras guerras y se lo llevan todo por delante y ahora estamos empezando otra vez de cero efectivamente hace décadas que ¿cómo se dice que congredo? ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué? pero me cuadró una época y que fue así probablemente esto no es por cierto y no es una buena experiencia de los que resultan que no es que se ha repetido una cosa impresionante vamos a dar pasos por detrás si yo quería decir que aquí ha mandado las palabras por favor mantenemos el hecho perdón o si no es que ahí también hace que se va a quitar una experiencia que yo haya oído un ministro de Barcelona para eliminar el proyecto mental la demanda de las familias se va a buscar esa posibilidad y la diversidad como tal yo creo que eso no me digo que sea fácil nosotros tenemos la experiencia de la primaria va a ser algo parecido algo parecido pero sí que tocando el retorno allí que la demanda mayoritaria sea esa pues no vamos a pasar en la escuela hoy en día se ha habido un poco un buen extraño precisamente porque las maestras de allí llevaron un tipo de educación digamos basada en el reto de las ciudades y tal y entonces lo que había era la escuela del nacionalcatolicismo eso es lo que tenía bueno si la demanda de las familias sea cual sea casi gobierno quien gobierne se va a hacer si me caí me gustaría decir para los que siempre se me dice que la educación no solo la vida la experiencia es algo interpersonal es un diablo interpersonal y por eso hay tantas buenas experiencias sea el sistema que sea o sea que yo me hace tanto el mismo que yo estudié bien había relación interpersonal también esto la construye la sociedad destruye por ejemplo algunas de las otras algunas tampoco ha sido claro parecía que estabais defendiendo home school que se estaba americana y que se lo dejaba en casa y tal y cual pero pero yo es lo último que había en un chico lo último y eso que el día que diga dentro de la escuela ya tiene 24 años entrando en mi casa ahora mismo la monarquía y nos podéis imaginar vídeo de la escuela y la televisión es el mismo vídeo que ha sido por favor a pesar de todo uno no es importante la sociedad posiblemente por decir no no pero si hay que preguntar ¿alguno de la escuela de la escuela de la escuela no me ha dado la oportunidad de hablar pero vamos en principio todos conocemos maestros y profesores vocacionales tanto en primaria como en secundaria como en la universidad no creo que haya más ni menos depende de la experiencia de cada uno por otro lado Arturo ha puesto como siempre el largo de la diana porque de esa manera suya dice no esto aguante hasta que me jubile claro ¿quién paga esto? lo paga el Estado y mientras lo paga el Estado la enseñanza no será otra cosa que un proceso de socialización un proceso de socialización a gusto del que paga me da la impresión de que podemos intentar hacer otras cosas para eso está precisamente la autonomía docente y cada uno de nosotros en nuestra asignatura hace lo que puede que era lo que tú necesitabas hacer los hijos ir haciendo lo que puede ser tu entorno pues en fin con muchos entornos cambiar el mundo pero la educación nacional católica que también ha pasado evidentemente la tenemos hoy joder la religión que es obligatoria y evaluada y yo doy valores éticos y me veo obligado a que si el de religión aparte de buena reflexión como le llevaban las madres en ese momento las madres de colapia les tengo que poner como mínimo la misma nota quiera o no quiera trabajen o no trabajen hagan lo que hagan porque me han convertido a mis alumnos en clientes si yo no les trato tan bien como el de religión y les pongo tan buena nota como el de religión al año que viene va a hacer valores estratégicos vale entonces hay muchas cosas que me da la impresión que están ahí pero me quería decir que lo importante de afrontarnos en un momento como este es no tanto las familias que estén de acuerdo con el tipo de educación que también es de mis hijas y hijos pero adelante lo bonito de todo es que es la pluralidad si hay un grupo de seres que dicen mira yo con la experiencia que tengo a nivel personal o vital o como queráis o por experiencia con mis hijas de hijos no estoy de acuerdo con esta continuidad del sistema que parece que es eterno que parece que nos estamos sosteniendo ahí y transmitiendo a nuestras hijas o hijas los mismos valores el mismo tipo de enseñanza siempre y de repente alguien dice yo quiero cambiar las cosas igual hay una posibilidad de que se sienta y si en este momento hay una puerta porque hay un grupo de gente valiente profesores profesoras padres madres que han dicho de qué tal intentamos cambiar algo entonces el que esté de acuerdo y de adelante y digo si hay una suma esta iniciativa y de apoyo pero eso no significa que los que estáis en la docencia o sea yo lo que entiendo es que aquí no se está cuestionando a nadie que esté dando el arma corazón y vida por darle lo mejor a la gente que tienen digamos en sus institutos en sus universidades o sea yo entiendo que realmente la gente que todos intentamos hacer lo mejor el corazón eso no significa que en un momento de nuestra vida vayamos como si fuera un rodillo que nos iba gastrando porque el sistema parece que nos acaba muriendo a todos y a todas entonces si hay alguien consciente que de repente dice oye yo quiero seguir con lo que estoy entiendo porque esto a mí me parece que está a mí adelante pero si hay alguien que dice es que me siga algo diferente para mis hijos y mis hijos yo creo que se puede intentar dar un paso adelante en una parte de la educación pues yo creo que este encuentro a mí me da la sensación porque lo que estoy viendo es que se trata un poco de eso es decir o sea hay alguien que esté interesado en seguir adelante con su hijo adelante profesores profesoras padres madres o sea da igual yo siento que es un momento importante porque la verdad el mundo en general está buscando un gano porque llevamos miles de años haciendo lo mismo seguimos con las mismas guerras seguimos con la misma diferencia de clases sociales seguimos enseñando a nuestras hijas y hijos lo mismo que les funciona el planeta que les funciona el mundo pues la verdad yo siento que no y yo hablo desde la experiencia que tengo hijos mayores tengo hijos un poco más pequeños ya tengo nietos y nietas y digo wow con todo lo que estoy viendo durante casi 40 años yo de verdad que sí que me sumo a decir bueno si se puede hacer algo para cambiar algo adelante y yo creo que vamos a por ahí o sea sin que nadie sienta juzgado que sea profesor profesora maestra maestra sino venga el que se quiera sumar vamos adelante y el que le parezca que no es un proyecto pues también está bien por eso yo creo que es interesante lo que decís antes de acudir en el próximo día de la experiencia de la experiencia para seguir debatiendo y seguir viendo un poquito en que va este proyecto y además yo creo que en este momento en pantalla las instituciones están como muy animadas entre comillas porque hay una proyección casi mundial diría yo con el tema de la época de la época de la época como que somos un poco escaparate de Cantabria de hecho hay muchas familias que están viviendo también de todas las comunidades y que la marca de Cantabria están yendo a toda España explicando lo que es un proyecto educativo alternativo y un conocimiento público pero bueno si ese sueño que en su principio fue un sueño que no sé si cuatro locos se veían en el y cuatro locas y así adelante con sus dificultades ¿por qué una escuela en la secundaria o un proyecto diferente no va a ser posible? Yo en ese sentido quiero pensar animada puedo hacerse un poco de reflexión ¿no? Voy a pediros a todos brevedades porque se me acumulan las manos por aquí y luego este señor y el chico sí lo sé lo sé pero un maldito seremos solamente quería decir que yo he venido como una madre yo he estado alumna en otro país aunque el sistema es el mismo en todos sitios y lo que a mí me da la sensación es que principalmente lo que ha preguntado usted antes es que simplemente hasta que no se plantean preguntas a las familias y a los padres que normalmente están acostumbrados que a nadie le gusta la escuela pero tiene que ir porque es lo que es y hasta que no me muestre las notas yo no le voy a dar ni premio ni tal pues hasta que no se pregunte esto y hasta que no verdaderamente se toca este botoncito que es muy sensible de tu hijo está contento o tu hija está contenta no creo que se haya que se vaya a llegar al músculo porque los padres somos capaces de levantar montañas en el bien de nuestros hijos pero si no nos preguntamos las preguntas que son digamos las adecuadas no vamos a hacerlo simplemente estamos con ellos haciendo los deberes haciéndolos nosotros por ellos porque si no no podríamos seguir teniendo nuestra vida pues yo creo que hasta que no se cambie este tal este chip estaría bien que funcionase en todos los sitios eso sería lo más maravilloso y que todas las primarias estén como vital y que todas las secundarias tuviesen esa oportunidad pero hasta que no parte una secundaria un espacio educativo de secundaria que diga oye hemos llegado hasta aquí y tenemos esos resultados nadie se va a fijar porque por ahora todos son los baratos a mí todo el mundo lo pregunta pero si tú fijas nomás al cole y no tienen libros y no tienen tal luego cuando vayan a la secundaria o qué notas van a sacar y tal todo esto hasta que no se cambie aquí dentro de las familias no creo que haya tal y también nuestras familias están cambiadas y que van a poder ir yo creo que el sistema educativo español hace aguas por muchos sitios yo creo que es indiscutible y bueno por ejemplo todo esto el proceso de oposiciones este año con multitud de plazas desiertas aparte de cómo se pueda analizar lo que ha pasado pero bueno lo cierto es que parece que hay un desde primaria hasta la universidad hay un problema grave yo creo que es un problema también del marco general o sea que no solamente es que falle la escuela en sí la escuela es un producto una institución que es un producto también dentro de un marco jurídico-político y el régimen este en el que vivimos es heredero de una dictadura que tenía como objetivo principal la destrucción de la escuela es decir convertir la escuela en un instrumento propagandístico y tal siempre se ha dicho y los maestros saben muy bien que Franco odiaba al magisterio español y odiaba a la escuela es verdad la república fue una explosión democrática cultural y aquellos sectores sociales que llegaron a golpe de estado que impusieron una dictadura de 38 años y tal el objetivo de acabar con las instituciones educativas no religiosas era pues un objetivo prioritario para ello de manera que tenemos que tener en cuenta un poco también el marco general este que es el marco jurídico-político en el que vivimos que es el régimen que tenemos sobre la constitución del 78 y por lo tanto yo creo que cualquier cambio de la escuela en sí tenemos que pensar si lo queremos hacer seriamente que tiene que pasar precisamente por un cambio yo realmente creo que es idealismo que es ilusorio pensar que en el marco actual que con este régimen borbónico podemos hacer un cambio de la escuela que nos pueda acercar por ejemplo ni siquiera remotamente al modelo financiero estamos donde estamos y si queremos que exista un cambio democrático real pues habrá que cambiar las condiciones generales que permiten ese estado de cosas lo primero sí yo creo que estamos bastante en la aula a pesar de recortes y demás y yo sobre todo centrarme en más resultados y intentar ser muy breve seguida de una letra y quiero comentar que el año pasado la preocupación es que pueda entre nosotros y nosotros los profesores y profesoras el conformismo a ser capaces de aceptar esa complicación que conlleva actualizarse permanentemente y afrontar los retos de la aula de niños que cambian que no digo la gente de edad que puedo tener con ellos sino que puede tener alguien que acaba de salir del máster etcétera o gente más mayor y luego como anécdota el año pasado en el centro que estaba y el tema que está muy evidente ahora los móviles en el aula móviles sí móviles no esto ha pasado por numerosos claustros que se ha agotado y yo el año pasado tenía como un elemento de filosofía y tenía como un elemento tanto en el primer y segundo de la serata un elemento muy mal entre otro un recurso más porque mira la realidad nos guste o no a partir de eso y me parecía que había que aguantarlo y naturalizarlo y va a haber un claustro para votar esto yo lo sometí a referencia entre mis representados que eran mis alumnos me dijeron que les parecía bien mantenerlo y defenderlo y luego lo llegué allí pero votamos eso 3 y los demás que votaron en contra de eso eran profesores también que no pueda el conformismo celebro la iniciativa que tenéis para intentar que venza la alternativa a ese conformismo que va contra los que los propios los que no quieren eso es lo dramático vamos a terminar con yo os voy a poner una pregunta porque habéis comentado la figura que se ponga en marcha ya para el entendimiento en mi caso por ejemplo yo que soy profesora y que como dije esta señora yo soy licenciada y no he tenido una formación ni en psicología de adolescencia me parece esencial ni en metodología y de la enseñatura en este caso inglés en idioma y necesaria a más a mí lo que me preocupa mucho o lo que me gustaría decidir es una formación yo entiendo que hay gente que esto tenga prisa porque se ponga en marcha pero 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 es una formación de profesorado creo que la educación ahora mismo se hace muchas veces agua es porque el profesorado no tiene herramientas no se sabe igual tiene un pálpito de cómo pero te lo he perdido gracias a Dios en Cataluña en Cataluña es que Cataluña es que yo enera hay un organismo que forma a los maestros en teorías activas y vamos a hablar en etodología en psicología en teología en entonces esa formación es una formación que sale en la finalidad y es un organismo que forma a los maestros que trabajan en el equipo activo entonces lo hacen de manera online se desplaza la Universidad de Madrid la Universidad de Madrid Cataluña quiere decir que si tienes interés tienen un informatorio no menciono esta porque es digamos oficial pero hay muchas vale de todas maneras los trabajos que funcionan de metodología activa de todas maneras así que al licenciado en un instituto nos obligan a hacer un cusillo que de algo lo señalar me vacino yo algo lo señalar he hecho sé que os obligan porque yo tengo familiares que son licenciados y los que me dijeron que yo no estuviera para enseñar queréis queréis vosotros algo ¿sabéis si está como si de verdad es porque hay uno y aquí otro y yo no soy experto en nada soy tan experto ni bueno menos experto como se lo conozco seguramente y se le ha dado esta estructura porque alguna forma había que llevar una vez de hecho luego hay ideas que no se puede porque éramos demasiado eso quiere decir que esta situación que por cierto nosotros tenemos agua y vosotros no no sé si hay que beber pero me ha dado como cosa claro la dificultad que yo veo en el que es increíble esto es una estructura piramidal de la vida solo cuenta el crucifijo la verdad es que si estamos en la casa como ha habido algo que me ha resultado muy interesante las familias los alumnos todos participamos de esta entonces me temo que la estructura que los institutos también como están ahora puestos también responden a la estructura y lo mismo que la disposición que tenemos en esta sala también responde esa estructura responde a la necesidad de espacio entonces claro el hacer escuelas activas a diestro y siniestro desde primaria hasta segundo de bachillerato te digo una te voy a decir una cosa yo creo que es imposible yo creo que es imposible tan como está la estructura y me gusta mucho tu intervención lo que has dicho la verdad es que yo que hablen más que aquí fue a punto de un cambio de régimen cuando dijiste tu cabrón que hacía falta un cambio de régimen creo que sí que estamos sometidos a un régimen que la escuela ahora también ese instrumento propagandístico del régimen a lo que estamos sometidos como a otros regímenes hemos estado sometidos espero que se me esté entendiendo y que responde a unas necesidades estructurales además también me gusta mucho lo que tú has dicho habrá otros de que hay profesores que tiran para adelante o Javier que estaba desarrollando proyectos cooperativos pero aprender de María que también lo está haciendo y me digo María que yo de tus clases pues también quiero hacer es decir que se están haciendo muchas cosas sin embargo a mí me gustaría poder juntarme con unos cuantos y hacer una experiencia en la ESO que creo que en bachillerato va a ser mucho más que concluido porque está la maldita selectividad que tienes que sacar una nota para estudiar medicina que es que antes me mandó un Twitter que dice he sacado un 12,90 y no sé cuántos y no puedo hacer medicina y me da una rabia y digo pues es que yo quiero que fueras mi médico a ver si irán tal entonces no sé es que estoy un poco desesperado es que de verdad es que tengo como el corazón partido porque por un lado veo que es muy difícil cuando me decías que el año que viene será posible te voy a dar la respuesta no va a ser posible no sé no sé no sé por supuesto nada se sabe claro claro pero pero no es muy difícil me gustaría por Dios que me llevan en unos pocos años para jurar que este año que viene y que viene y que viene y yo ser uno de ellos pero claro yo le digo pero como no sabían que era imposible lo hicieron yo me he apuntado desde el primer día de la primera asamblea yo quiero cuidarnos con vosotros con nosotros yo soy lo que quiero pues yo quería decir que no es de todo cierto que el régimen bueno es verdad que tenemos ese régimen que se ha desplegado en el 78 y tal pero realmente el poder que el poder está en manos de las grandes empresas el poder está en manos de las grandes empresas de las familias que forsean esas grandes empresas y entonces la fundación en Galicia la fundación ya no me acuerdo como se llama del fundador del Banco Pastor un popular Barrié de la Maza esa gente tiene un programa para los colegios donde intenta formar a los profesores en educación emocional quiero decir que hay una demanda por parte del poder de individuos más resolutivos asertivos para sus intereses efectivamente entonces el régimen del 78 que nos quería obedientes y callados no va a tener mucha cantidad porque el poder no tiene tipo individuos pero nunca ha querido obedientes y callados a toda la gente a las mayorías sociales y que los hijos de las élites sean resolutivos creativos eso siempre ha funcionado así porque los CEUs los colegios siempre han asistido siempre han formado en ese sentido bueno pero vamos a dejar es que la vorágine nos echan yo lo siento os invito el día 29 a que sigamos vamos a dejar que termine Neila y los docentes y los docentes aunque es verdad aunque es verdad que muchas de las autoridades que estamos sentidas somos del vital alzar pero no estamos buscando una continuación del vital alzar propiamente dicha no tiene por qué ser el Santander ni sabemos si va a ser en la pública ni sabemos quiero decir estamos empezando a buscar una alternación pedagógica en la asamblea del día 29 se van a hablar de todas estas cosas de todos preferimos que sea en la pública pero se va a debatir ahí entre todas y todos y no va a ser necesariamente en Santander no va a ser necesariamente el año que viene ojalá os he dicho hasta el sexto pero quiero decir no os vayáis con la idea de bueno es del vital alzar o bueno es en Santander las que sois de fuera no hay nada decidido ni nada cerrado y esto es abierto a todo el mundo entonces veniros por favor a la asamblea del 29 refundidlo en vuestros centros a las 6 6 a las 6 a las 6 en el vital alzar que está en cuento si buscáis en internet si no lo conocéis ahora se verá vital alzar y ahora se verá kilómetros ahora se ven las colas aquí eso pero que no os vayáis con el día que ya está decidido y ya está en marcha no hay nada en marcha ahora tenemos el sueño de ponerlo en marcha cuanto antes es verdad que el sueño de tenemos las familias los docentes dicen 3 o 4 años de formación de debate entre nosotros de conocernos claro los tiempos siempre son distintos para las familias es urgente los docentes lo veis como algo de futuro un cambio más profundo lo entendemos pero nosotros tenemos urgencia así que bueno os esperamos el día 29 os agradecemos mucho que estéis aquí y nada pues a seguir cada uno en sus riscos gracias 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 ¿qué tal? estás ahí con las manos con cosas delicadas igualmente que estás ahí grabando tienes así ¿tienes así? ¿tienes texto? ¿tienes? claro casi todo la idea es que la gente venga a los sitios pero claro hay un técnico para venir entonces tu trabajo es fundamental ya el otro más es un tema que el fina que es suyo no no el nombre no el negro igual ve igual ve la esfora con los tablacos que la gente nos espera que la gente para el trabajo que nos pren 吃 más perfecto adiós que la gente que nos espera la gente Gracias. 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 Gracias.